Hola que tal Marisol, amigos televidentes, muy buenas noches, así es, llevó a cabo una conferencia denominada Tradesías de la Mirada, en la que participó la secretaria de Inclusión Social, Banda Pinato, el presidente de Proezas y Frido Reyes y una destacada diseñadora mexicana, Cristina Pineda, ella compartió experiencia con 15 mujeres emprendedoras salvadoreñas que han decidido también incursionar en el mundo de la moda. Escuchemos lo que dijeron. Compartí con Cristina sus experiencias, sus sueños, sus éxitos, sus desafíos, en verdad, amigas, una gran oportunidad de aprendizaje que representa una gran empresa, que se ha convertido en el ícono del diseño de la moda, fomentando la riqueza de la cultura americana. Acá en nuestro país tenemos una industria de la confección de la moda muy importante. La mitad de nuestras exportaciones están relacionadas con el sector textil, con la moda. Bueno, para mí es el mejor ejemplo de cómo cada uno en su vida cotidiana puede hacer diferentes cosas y el sentido que nosotros le demos en eso va a radicar todo. Y la creatividad se apodera de estas mujeres salvadoreñas que han diseñado productos a base de cuero, añil y semillas, siempre con un toque que esté a la tendencia de la moda. La diseñadora mexicana valoró la posibilidad de lanzar una colección inspirada en el programa Ciudad Mujer, mismo proyecto que será replicado próximamente en México. Hasta aquí la información. Volvemos. Muy buenas noches. Gracias.